Si te gusta el béisbol, este es tu canal preferido, entrevistas con los peloteros de Grandes Ligas y informaciones diarias, así que dale like y suscríbete. Hola que tal mi gente, antes que todo, que Dios los bendiga, bienvenido nuevamente a Strike Tirándole, mi nombre es Daniel de León. Hoy vamos a hablar señores, el regreso de Miguel Tejada a la Zayla Sibaeña, así como lo oyen señores, estaremos hablando de los Doyers de Los Ángeles que van a recuperar a uno de sus lanzadores y estaremos hablando señores de todos los equipos hasta el momento que están eliminados de la temporada 2024 en la MLB. Porque antes, me gustaría como siempre recordarte que por ahí debajo en la caja de comentarios te voy a dejar un link y ese link te va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de Grandes Ligas. Dicho esto, dale like, suscríbete y vamos con las informaciones que están picante, picante. La primera es señores, todos los equipos que están eliminados hasta el momento, dice por aquí, restando menos de dos semanas para que finalice la temporada 2024 de la MLB, un puñado de equipos de la Liga Americana y de la Liga Nacional ya están eliminados de los play-offs. En total van cinco equipos en el joven circuito, o sea, en la Liga Americana, que ya no aspiran a clasificar a la post-temporada este año, incluido el campeón de la Serie Mundial del año pasado, los Rangers de Texas. Mientras que en el viejo circuito ya son ocho, o sea, en la Liga Nacional son ocho eliminados, o sea, que cinco y ocho son trece equipos que ya están fuera de la post-temporada. Dice aquí, a continuación, te voy a mostrar la lista de los equipos ya eliminados de la temporada 2024. En la Liga Americana tenemos a los Rangers de Texas, los, perdón, los Azulejos de Toronto, Atlético de Oakland, Angelino de Los Ángeles y Chicago White Sox. Ya hay cinco equipos eliminados en la Liga Americana. Liga Nacional, los Cubs de Chicago, Cardenales de San Luis, Gigantes de San Francisco, Rojo de Cincinnati, los Piratas de Pittsburgh, Nacionales de Washington, los Rockies de Colorado y los Marlins de Miami. Así que esos ocho equipos en la Liga Nacional están ya eliminados. En cuanto a los equipos que han amarrado su boleto a los playoffs, antes de la jornada de hoy, lunes 23 de septiembre, acá pueden ver todos los equipos que han avanzado. Ahí está los Yankees, ahí está Cleveland, ahí está Milwaukee, ahí está un sinnúmero de equipos que ya están clasificados a los playoffs de la temporada 2024. Así que por ahí se va a sumar Boston al equipo eliminado. Lamentablemente me duele porque es mi equipo, pero lamentablemente por ahí nos vamos a sumar. Nada más Dios nos salva, es el único que puede hacer todos los milagros habidos y por haber en este planeta. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente información, señores. Los Doyers de Los Ángeles podrían estar alivianándose de las lesiones. Dice aquí, los Doyers son sin duda el equipo más afectado en cuanto a las lesiones este año en la Major League Baseball. Sin embargo, podrían recuperar al abridor Tony Gonsolin en la recta final de la temporada de cara al inicio de los playoffs. Cuando realmente se necesita la ayuda, ahí es que ellos deben de reactivarlo. Dice por aquí, con las bajas sensibles de Tyler Glasnow y Clayton Kirchner en la rotación, los Doyers de Los Ángeles podrían tener de regreso a Tony Gonsolin. Aunque la realidad es que son escasas las posibilidades de que este año logre recuperarse al 100% de una cirugía Tomillon a la que se sometió el año pasado. Tony Gonsolin, lanzador derecho de 30 años de edad, inició contra los Tacoma Reiners, filial de los marineros de Seattle, y permitió dos hits en dos entradas sin anotaciones, en lo que fue su primer juego desde el 18 de agosto del 2023 con los Doyers de Los Ángeles. Tony Gonsolin se sometió a una cirugía Tomillon en septiembre pasado después de lanzar con molestias en el codo derecho. Se esperaba que se perdiera toda la temporada 2024, pero ha logrado avances constantes en su proceso de rehabilitación. Yo te voy a decir algo. Como que veo el interés de que él juegue. Tengan mucho cuidado, porque eso de la Tomillon no es una cosa tan fácil. Miren aquí. A él se le daba que se iba a perder la temporada entera 2024, incluido play-off, incluido series mundiales, todo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que él ha ido avanzando más de la cuenta y ya el equipo lo doye, lo está por tomar en cuenta para estos play-off. Yo, 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 sacrificaría mejor uno play-off a que otro equipo, a que otros jugadores hagan el trabajo, a él meterlo, no al 100% y que se lesione y vuelvan a perderlo para la temporada 2025. Tienen que tener cuidado con eso. O sea, aquí, a raíz de los fuertes rumores de una posible reaparición de Gonsolin este año, el manager Dave Roberts expresó lo siguiente. Creo que es poco probable. Gracias. Lo menos coherente. Hablé con Tony y él entiende lo improbable que puede ser, dijo el experimentado manager Dave Roberts de los Doyers de Los Ángeles. Tú ves, por lo menos, esta palabra del manager me deja más tranquilo. Es muy poco probable, es muy poco probable de que él vaya a lanzar, porque ellos no quieren perder más, por lo menos, una temporada completa por varios juegos de play-off. No lo creo. Así que ahí está, señores. Pasando con la siguiente información, la información titular, señores, información titular. La guagua, Miguel Tejada, señores, está de regreso a las águilas ibaeñas, señores. Uno de los mejores peloteros, señores, que pasó por las águilas ibaeñas. La guagua, Miguel Tejada. Yo creo que 2003, 2002, 2003, MVP de la Grande Liga con el equipo de Oakland. Y tú lo veías que todos los años iba a jugar allá, se tiraba de cabeza y se tiraba. Por eso le llaman el jugador de la patria, el jugador de la patria, porque siempre iba a jugar allá. Pues, señores, las águilas ibaeñas han anunciado el regreso de Miguel Tejada a las águilas ibaeñas, pero no en forma de jugador, sino en forma de coach mentor. Así que, perdón. Dice por aquí, el consejo directivo de las águilas ibaeñas se regocija al anunciar el regreso a la franquicia de una de sus principales figuras. La temporada 2024-2025 marcará el retorno al equipo de Miguel Tejada, quien asumirá el importante rol de coach mentor en el staff del dirigente Manny García. La guagua, como se le conoce a Miguel Tejada, es uno de los jugadores icónicos en la historia de lucha, siendo componente fundamental de ocho equipos campeones en las temporadas 1996-97, 97-98, 99-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 y 2007-2008. O sea, señores, que Miguel Tejada tiene ocho campeonatos con las águilas ibaeñas. Durante su estadía con el conjunto, el Vanilejo participó en 12 series finales, siendo seleccionado jugador más valioso en el año 2000-2001 y 2004-2005. O sea, señores, esto más valioso en las águilas ibaeñas. Pese a haber alcanzado el estrellato en la Grande Liga, Tejada siempre dijo presente para vestir el uniforme aguilucho durante una época de oro del conjunto. Su liderazgo, producción, entrega y espíritu deportivo lo convirtieron en modelo a seguir para sus compañeros y en ídolo para los fanáticos del equipo. Eso sí, es verdad. Perdón, señores, que estoy un poquito de la garganta seco. He trabajado mucho, he hecho varios videos en el día de hoy. Tejada es un jugador histórico en serie post-temporada de Lidón, teniendo en su poder los lideratos de cuadrangulares con 29, o sea, en post-temporada, en playoff, donde el dinero vale, como siempre lo he dicho. Líder en cuadrangulares con 29 y en carreras impulsadas con 128. En series semifinales también aparece entre los mejores en anotada, kit con estado, doble y bases alcanzadas. Oigan, mami, señores, kit con estados. Te metí una S ahí, comí mucho paguete hoy seguro. Dice aquí, igualmente lo encontramos entre los primeros cinco de todos los tiempos en Honrone, Remolcada, Carreras Anotadas, Hicks y Bases Alcanzada en serie finales. Increíble, la guagua. Tejada, por último, bueno, por último no, espérense que falta más, falta más. Tejada también escribió historia en serie del Caribe, participando en el importante evento en 12 ocasiones, incluyendo nueve de manera consecutiva entre 2000 al 2008. Tej por vida, batió 315 con 15 cuadrangulares y 47 carreras remolcadas. Es el líder de SC en cuadrangulares en serie de campeonatos. Lo que viene así, SC en Honrone, remolcada, carreras anotadas, bases alcanzadas y doble, empatado con Luis Polonia. Bueno, no, ya entendí. Este C en la serie del Caribe, o sea que el, señores, en la serie del Caribe, es líder en cuadrangulares, remolcada, en carreras anotadas, en base está alcanzada y en doble, empatado con nada más y nada menos que Luis Polonia, la hormiga atómica. El consejo directivo y todo el staff técnico de las águilas cibaeñas se sienten honrados de contar nuevamente con una figura de magnitud, de la magnitud de Miguel Tejada, seguros de que su experiencia, liderazgo y pasión continuarán fortaleciendo el espíritu competitivo y el éxito de la franquicia en la temporada 2024-2025 y un poquito más allá. Así que ahí está, señores. Felicidades a Miguel Tejada, a la guagua, el jugador de la patria, como le decimos. Ahora va a ser coach, mentor de Manny García, ahí en las islas cibaeñas. Y este año, señores, pinta bonito. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Déjamela por ahí debajo en la caja de comentarios. Así que como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita, dele un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!